Un caluroso saludo a todo el impactos asociados a la educación ambiental en la formación docente de pregrado y posgrado de la Universidad Metropolitana. Este trabajo tiene como autores a los doctores Roelvis Lafita Frometa, Somaris Fonseca Montoya y a la doctora Raíz Emilia Bernal Ceresa, así como la magíster Margarita Luque Espinosa de los Monteros. Es válido recordar cuáles son las razones de partida de este estudio. En este caso, es bueno reconocer los impactos de la educación ambiental, aumentar la concienciación y el reconocimiento de los ciudadanos sobre temáticas o problemas ambientales y brindar a los mismos las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y medidas responsables. La creación de prácticas educativas favorables para el equilibrio del hombre y su medio ambiente. Utilizar metodologías que promuevan la adquisición de competencias para la vida según los objetivos de la Agenda 2030. Favorecer la integración social post-pandémica como ejemplo a fortalecer la formación inicial y continua del maestro ecuatoriano. En este sentido, vale reconocer cuál es la actualidad e importancia del tema que investigamos, que hoy le estamos presentando. En primer lugar, hay una necesidad de redimensionar los estudios de impacto ambiental en el modo de actuación del maestro. Hay que rehacer la evaluación del impacto ambiental con la intención sostenida de prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente desde lo educativo ambiental. Así como se necesita hoy día la búsqueda continua de vías y escenarios de pedagogía ambiental que perfeccionen las estrategias de atención medioambiental en condiciones de pregrado y postgrado hacia el personal docente. Desde esa mirada, nos propusimos como objetivo modelar los impactos logrados en el personal docente desde el sistema de educación a distancia, en la atención a los problemas ambientales que afectaron directamente a la población ecuatoriana durante estos últimos dos años. Se utilizó, por supuesto, una metodología de naturaleza cualitativa a partir de la observación participante y el estudio de casos en situaciones de vulnerabilidad identificados en los distintos cantones donde inciden nuestros docentes. Para ello, vale reconocer los fundamentos de la pedagogía ambiental que ya hoy tenemos recogido en nuestra ciencia. En este caso, hay un incremento de la actividad lúdrica que permitan acompañar los procesos de sensibilización y capacitación sobre la prevención de desastres naturales previo a su ocurrencia para favorecer la mitigación del mismo. Se crearon fuegos de fichas con distintos tipos de desastres naturales y cómo actuar ante ellos siempre garantizando la vida como primera condición de regulación emocional ante el fenómeno natural. Se fortalece lo vivencial como recurso anecdótico pedagógico de lo acontecido en los últimos cinco años en Ecuador en materia de desastres naturales. Se demuestra, pues a su vez, el uso de la disciplina ante el cumplimiento de las medidas planteadas por el Estado para la mitigación del evento natural. En este caso, se hizo el estudio, se reconoció y se trabajó en primer caso, la modalidad virtual. O sea, todos nosotros conocemos que nuestros centros educativos pasaron hacia cada una de las habitaciones de nuestros estudiantes en cualquiera de las modalidades. Y a partir de ahí, se hizo un estudio de plan híbrido en el plan de estudio que transversalizó en el currículo medioambiental. Pues era una necesidad educativa básica que acompaña el tránsito por la pandemia de COVID en sus distintas variantes, momentos y contextos. Se revisaron los programas de asignaturas y se potenciaron desde los problemas medioambientales el fortalecimiento de contenidos, métodos y destrezas principales que propicien el fortalecimiento de la educación medioambiental en estos educando a la familia y los restantes personas con las cuales interactúan. A su vez, se fomenta la implementación de buenas prácticas de bioseguridad que tributen a la regulación emocional ante emergencias y urgencias que puedan crearse por problemas en los desastres, en especial en la pandemia. De igual manera, este colectivo docente ha tenido que reimaginar el veinte veintidós, o sea, este año que estamos transcurriendo con un aprendizaje híbrido post-pandémico que ofrezca respuesta cada vez más coherente en estudiantes, familias y comunidad antes, durante y al concluir un desastre natural, lo cual garantiza a su vez fortalecer desde esta vivencia lo ético ambiental y lo legal. Por su parte, también tenemos como impacto logrado en el pregrado crear buenas prácticas para la activación de los procesos socioemocionales más afectados por la pandemia, lo cual se facilita en la toma de conciencia de sí mismos y del entorno que les rodea y que está relacionado con su percepción, aprendizaje, lenguaje, pensamiento, atención, memoria, motivación y emoción por la naturaleza y su cuidado. De igual manera, como un impacto que se reconoce, también se nombra el lograr saber hacer vías metodológicas de sensibilidad ambiental que garantice la igualdad de oportunidades y derechos, así como el acceso a una educación de calidad y equidad en la formación docente. A su vez, se trabajó también con el posgrado en los cursos de profesionalización en ciencias de la educación y en la maestría en específico la de gestión educativa y de esa manera se lograron los siguientes impactos. Se transversalizaron los contenidos medioambientales a manera de problemas profesionales para potenciar vías metodológicas y el uso de la tecnología como forma esencial en una atención rápida educativa al analfabetismo creado por un pandemia en especial, el acercamiento a la naturaleza, su estudio y protección. Se realizaron actividades prácticas de vinculación con la comunidad en condiciones de costa y sierra para demostrar cómo diagnosticar, diseñar, ejecutar, evaluar y controlar estrategias de mitigación del efecto antrópico del hombre en los distintos ecosistemas. A su vez, se incluyó como parte del aprendizaje pro proyectos el tratamiento a los problemas medioambientales agudizados de manera local en los distintos cantones del Ecuador, como vía de atención inmediata por parte de su estudiantado, la familia y la comunidad en condiciones de vulnerabilidad. Se potenció a su vez el trabajo investigativo desde la orientación del currículo 2022, en especial las competencias relacionadas con el componente socioemocional de la personalidad asociada a los distintos ecosistemas donde vive y su salida a la educación ambiental. Como resultado final de este estudio, podemos concluir que el diagnóstico realizado al personal docente en condiciones de virtualidad demostró la urgencia de retomar los estudios de la naturaleza y su tratamiento educativo en la formación inicial y continua del personal docente ecuatoriano. Se demuestra a su vez el avance logrado en cuanto al cambio en el perfeccionamiento del modo de actuar del docente, toda vez que se ha incrementado la sensibilidad y accionar ante los problemas ambientales agudizados por la pandemia. Por último, también se han logrado fortalecer vías, procederes y formas de emprender acciones de sostenibilidad ambiental a favor de buenas prácticas que intensifiquen el trabajo de la universidad en condiciones y en comunidades vulnerables pertenecientes a los distintos ecosistemas ecuatorianos. Muchísimas gracias por la atención ante tal sensible problema que estamos presentando.